Hola a todos, namasté. Mi nombre es Viridiana, un gusto que me estés acompañando en este nuevo vídeo en el que vamos a realizar una secuencia de yin yoga específicamente para darle un alivio a nuestro cuerpo cuando estamos justo en nuestro periodo menstrual. Pero antes de entrar a la secuencia quisiera comentar contigo algunas cuestiones que también pueden ayudarte independientemente de la secuencia que vamos a realizar aquí, a que te sientas mejor durante esos días. Más o menos una semana antes de que llegue nuestro periodo es súper común a la mayoría de nosotras nos pasa que nos sentimos muy cansadas, nos aumenta muchísimo el apetito, hay mujeres, incluso también a mí me pasa, hay periodos en los que bueno me entra un hambre voraz pero además es esa hambre de la mala, de la que quieres comer cosas que no son tan saludables. Nos entra también una vorágine de emociones, hay periodos en donde nos sentimos como muy tristes, quieres llorar por todo y no es porque realmente te esté pasando algo bueno o malo, simplemente es porque es una reacción hormonal. Pero justo podemos prepararnos desde esta semana, desde este periodo premenstrual, para que podamos contrarrestar síntomas por ejemplo de inflamación, de dolor, desde una semana antes del periodo. Lo que yo ya llevo años realizando porque yo anteriormente tenía periodos dolorosísimos, para mí era una cosa de tirarme en la cama prácticamente una semana entera. Y lo que ha pasado a lo largo del tiempo cuando cambié mis hábitos, tanto alimenticios como obviamente con la práctica de yoga. Bueno, para mí ha sido un súper bálsamo, me ha cambiado la vida. Así es que quiero compartirlo contigo el día de hoy rápidamente. Una semana antes que llegue tu periodo menstrual es importante que evites toda la comida procesada. Si tú eres de las que come mucho quizá embutidos, lácteos, cosas enlatadas, etcétera. Es importante que esa semana antes de tu periodo no los consumas. También cosas muy azucaradas, cosas fritas. Es importante también guardarlas y dejarlas para después si es que estás acostumbrada a consumirlos. Hidratarte muchísimo. Hidratación de calidad. Acuérdate, agua y sobre todo test que te ayuden a desinflamar tu estómago. Evita comidas muy irritantes, cosas que tengan mucha sal, porque cuando nosotros tenemos un consumo alto en sal, lo que pasa es que retenemos muchísimos líquidos y obviamente la inflamación, que es normal, que nos llega a pasar, se triplica. Entonces, si tú disminuyes tu consumo de sal, te va a ayudar mucho a la hora de la llegada, precisamente justo del periodo. Y que si no estás acostumbrada, aumentes tu consumo de frutas y verduras desde una semana antes. Te aseguro que si tú haces esto, la semana que sigue, que es cuando llega tu periodo, vas a ver un cambio súper importante. Obviamente vamos a seguir teniendo ciertas incomodidades, pero se reduce muchísimo el dolor, se reduce mucho la incomodidad y tenemos un periodo más placentero. Y justo ya durante el periodo podemos precisamente integrar esta secuencia, hacerla durante estos días, precisamente para apapachar al cuerpo, para descargar las lumbares, para quitar ese exceso de inflamación que llegamos a tener durante estos días. Y te recomiendo durante esos días seguir con el mismo canon de alimentación. Yo sé que a veces en estos días se nos antoja mucho, bueno a mí me pasa, las cosas dulces, yo la verdad es que soy de cero dulce normalmente, pero hay periodos que bueno, se me antoja lo dulce, pero aparte de esas cosas muy procesadas y muy azucaradas. Entonces lo que hago también una semana antes es tener preparados pudines, por ejemplo, con chía, con mermeladas naturales que son súper fáciles de hacer, que los tengo a la mano en el refrigerador y si me entra como un ataque de algo dulce, me viene perfecto y ya pasa. Si quizá por el tiempo, etcétera, no puedo consumir pudines de chía. Lo que hago también para esos ataques dulces es tener plátano y canela. Sabe delicioso hacerte un pudín de plátano, es decir, machacas, es súper sencillo y rápido. Machacas el plátano, le pones un poquito de canela y lo puedes acompañar con un poco de cacao nips, con algunas semillas o frutos secos y obviamente estás nutriendo a tu cuerpo, no le estás dando calorías innecesarias que además se pueden derivar en exceso de peso y le estás ayudando también al no consumir azúcar procesada, azúcar refinada. Y por último, quiero recomendarte que también bajes en tu teléfono celular una de las muchas aplicaciones que hay precisamente para llevar un buen control sobre tu periodo durante el mes y justo también en los días de periodo menstrual. Yo desde que empecé con mi periodo ya hace algunos años, siempre me acostumbré, bueno, y así también me enseñó mi mamá a llevar un calendario sobre qué día específicamente llegaba tu periodo, precisamente para poder llevar un mejor control sobre la frecuencia. Esto ayuda mucho si tú tienes periodos regulares, es decir, que regles específicamente cada 28, 30 días, porque nos va a ayudar mucho a llevar un mejor control, precisamente de lo que te comento, de saber una semana antes cómo nos sentimos, qué hacer y tener un mejor periodo menstrual. Y también, si no eres de las que tiene un periodo regular, es decir, que regla, no sabes exactamente cuándo regla, puede ser de, no sé, te puede llegar cada dos meses o cada tres. Te recomiendo mucho que vayas al médico, esto no es normal. La regla debe de venirte cada mes, es señal de que estás sanas. Así es que no lo dejes pasar. Hay mucha gente que dice que esto es normal. No, no tiene nada de normal. Necesitas ir al médico y comentarle que no reglas regular, que realmente no sabes. Puede llegarte la regla un mes sí, tres meses no, etcétera. Esto no es normal. En este tipo de aplicaciones, tú puedes llevar el control también de cómo te vas sintiendo durante tu periodo. Qué tan abundante es tu sangrado, cómo estás emocionalmente, si ya te hidrataste o no, también te llegan notificaciones. Entonces, es muy útil también para tomar más conciencia de este periodo y quitarnos de la cabeza el que es algo malo, en donde nos vamos a sentir mal, en donde sufrimos, etcétera. Hay que cambiar esa forma de pensar. Hay que asumirla como algo muy bonito que nos pasa exclusivamente a las mujeres, que es señal de que estamos sanas, de que es señal que podemos dar vida en el caso de que tú quieras ser madre, que es señal también de tu energía femenina. Entonces, velo como tal, como esa parte tan nuestra que tenemos que disfrutar también. Para esta clase vamos a utilizar un bloque de yoga. Si no cuentas con un bloque, recuerda que puedes utilizar algo parecido o también lo puedes intercambiar por algún par de almohadas o un par de cobijas que den la altura. Y como siempre te digo, escucha a tu cuerpo, ve a tu ritmo, inhala y exhala, pero sobre todo disfruta muchísimo de esta secuencia. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera postura. Si en alguna asana en especial te sientes bien, lo estás disfrutando, recuerda siempre en permanecer más tiempo. Es cuando obtenemos más beneficios. Vamos a comenzar con la postura de la mariposa. Te vas a sentar en un bloque y el otro lo vamos a utilizar. En uno nos vamos a sentar y en el otro vamos a colocar la postura. Vas a colocar tus plantas juntas, tus rodillas van a empezar a descender y el segundo bloque lo vamos a colocar sobre nuestros pies. Y vamos a colocar la frente en el filo del bloque, de esta forma. Y las manos las vamos a llevar adelante. Descansa tus brazos y permite que tus rodillas descansen. Quieran irse prácticamente derretirse hacia el mar, hacia la tierra. Vamos a permanecer aquí un par de minutos. Inhalo, Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. permítele a tu cuerpo relajar inhalo exhalo hacernos más conscientes de las sensaciones darle permiso al cuerpo de expresarse sobre todo en estos días abrazando nuestra magia, nuestro lado femenino sin juzgarnos sin rechazar esta energía empezar a ver el periodo menstrual como algo muy positivo señal de que estamos sanas de que estamos vivas de que somos mujeres inhalo exhalo dos respiraciones más excelente regresa tus manitas a la altura de tus pies y nos incorporamos apartamos los bloques un momento y vamos hacia balasana abre tus rodillas lleva tu pelvis hacia atrás brazos extendidos frente al mat inhalo y exhalo una vez que estamos en balasana vamos a empezar a mover la pelvis un lado a otro despensando precisamente nuestra cadera quitándole carga a las lumbares movimientos suaves inhalo y exhalo voy parando relajo aquí si tienes mucho dolor te recomiendo que coloques una almohada sobre tu pancita eso lo hace todavía más placentero inhalo y exhalo vamos a empezar a ver y 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 Voy relajando cada vez más Permitiéndole a mi cuerpo Incluso Coloca tu carita en un costado Cuando ya empezamos a relajar más Disfruta mucho tu cuerpo Tu energía Cambia tu carita de lado Excelente Manitas en dirección a tus rodillas Y nos incorporamos Nos acostamos en nuestro mar Vamos a entrar de nuevo a Vada Konasana Pero en esta variación Colocamos nuestras plantas de los pies juntas Opción 1 Quedarnos en esta posición En esta variación Manos mirando hacia el cielo Cierra tus ojos Y opción número 2 Si sientes que tira mucho la parte interna de tus muslos Y es algo que no soportas en este momento Utilizamos los bloques Los vas a colocar de forma diagonal Para que puedan agarrar mejor tus piernas, tus rodillas Cierra tus ojos Inhala y exhala Permite que las asanas trabajen para tu cuerpo Para tu mente Para tu bienestar Para tu salud Esta asana Esta variación de Vada Konasana De mariposa A mi particularmente me gusta mucho Incluso a veces es la única asana que hago Durante un tiempo prolongado La siento muy restaurativa en estos días Y la acompaño De ponerme una bolsa de semillas calentitas De hecho ya los venden los saquitos hechos de semillas En donde los metes a calentar al microondas Y te duran un ratito calientes La pones en tu vientre Y te quedas aquí durante un buen tiempo ¡Ay! Es una maravilla También puedes ponerte una bolsa de agua caliente Igual de las que te venden en cualquier farmacéutica Porque el calor nos ayuda mucho a desinflamar Inhalo y exhalo Inhala tu energía femenina Eres creación Eres vida Exhalo Abraza tu periodo de renovación Dos respiraciones más Excelente Tomas los bloques Cerramos rodillas Si tu cuerpo te lo permite Vamos a hacer la siguiente asana Vas a abrir las rodillas Vamos a llevar la pelvis Completamente al piso Y nos vamos a acostar Vamos poco a poco Hasta descender Si no es muy placentera para ti Pasa a la siguiente asana Inhalo y exhalo Enhalo del alto Remedios En Fin Enf Cyclnov Y Gracias por ver el video. Dos respiraciones más. Excelente. Regresa tus brazos y nos incorporamos con la ayuda de nuestros codos. Nos acostamos en nuestro mar. Vas a colocar tu bloque atrás de tu sacro. Vamos a hacer puente con soporte. Eleva tu pelvis y vamos a colocar el bloque en la altura más alta. No sobre tus lumbares, eso es súper importante. Sobre tu huesito. Tu huesito el plano que se sienta alivio. Ahí vas a descansar tu cuerpo y tus brazos hacia los costados. Palmas de tus manos hacia arriba. Inhalo y exhalo. Recuerda siempre ir graduando. Si sientes mucha tensión, entonces bajamos más la altura para estar más cómodas. Inhalo y exhalo. Concéntrate en tu inhalación y exhalación. Otro tip que te doy, si es que te encuentras en algún lugar donde haga mucho frío, si vives en lugares fríos o si la época del año es prácticamente invierno y el lugar donde vives también es frío. Para evitar los cólicos, no tanto para evitarlos, pero sí los contrarresta, es cubrirnos los pies, mantener los pies calentitos. Así es que también si durante tu práctica quieres ponerte calcetines o estar más tapadita, adelante. Esto lo dejo opcional porque no todo mundo vivimos en climas fríos, algunos estamos en climas donde hace mucho calor. Pero la frialdad de los pies sí nos llega a afectar en la cuestión de cólicos. Inhalo y exhalo, ojitos cerrados. Simplemente deja que tu respiración sea tu música. Que tu cuerpo se derrita. El periodo justo, nuestros días de sangrado, es un periodo de mucha introspección. Es un periodo para estar más con nosotras mismas. Se le llama también periodo de luna negra a estos días. Y es súper necesario también hacer algunas prácticas de meditación. Sobre todo meditaciones que nos activen más nuestra energía femenina. Y que conecten precisamente con nuestro poder de creación. La energía femenina es creación. Así que si estos días te da por escribir, por pintar, por hacer alguna manualidad. También es muy terapéutico. Estamos previos a un periodo de renacimiento. Excelente. Últimas dos respiraciones. Aplico un poquito de fuerza en mis piernas para retirar el bloque. Y bajo. Nos vamos a colocar ahora boca abajo en la postura de la esfinge. Inhalo y exhalo. Puedes bajar tu cabecita. Para alargar más tu columna. Ir alternando. Cabeza arriba. Cabeza abajo. Ve viviendo cada asana, la postura. Nuestro periodo menstrual también es maravilloso para hacernos el propósito de dejar ir. Nuestro cuerpo deja ir en este periodo. Aprender a desapegarnos. A dejar de postergar. El soltar situaciones, cosas, personas. Desintoxícate. Renuévate como lo hace nuestro cuerpo cada mes. Dar espacio a lo nuevo. Cada segundo somos nuevos. Somos nuevas personas. Tenemos oportunidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Dos respiraciones más. Excelente. Ahora nos sentamos al centro de nuestro mat. Abrimos nuestro compás. Y vamos a bajar antebrazos. Tus pies están en flex. Mirada hacia la tierra. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. ativa. Su located en fruto, en la tierra. Enhalo y exhalo. ого. Dos respiraciones más. Excelente. Regresa manitas más cerca de tus piernas y nos incorporamos. Seguimos en el centro de nuestro mat. Vas a colocar una rodilla sobre otra, como si fuéramos a hacer la postura de cara de vaca. Vas a colocar tu bloque a un costado. Vamos a recargar nuestro antebrazo con la palma hacia arriba. Y tu mano, en este caso es mi mano, mi brazo izquierdo, va hacia arriba, estirando. Mirada puede ir hacia mi mano o bien hacia el piso. Inhalo y exhalo. Un minuto por cada lado. Es muy bonito que observes tu periodo. No nada más durante estos días claves, los más álgidos, los días de sangrado, de flujo. Durante todo el mes vamos cambiando nuestro estado de ánimo. Hay un artículo muy interesante, se los voy a dejar en la descripción por si quieren leerlo, de la comparación de nuestro ciclo femenino con las fases lunares. Está muy bonito. Y nos da otra perspectiva. Nos empieza a cambiar precisamente lo que te comentaba al principio. Ese rechazo, ese miedo que nos da el periodo menstrual. Nos empieza a cambiar la perspectiva hacia algo que debemos agradecer. Hacia algo que nos hace únicas. Y hacia algo que podemos llevarlo de la mejor forma si queremos. También es importante que si tus periodos son altamente dolorosos, si te pones muy mal, es súper importante que acudas al médico. Si bien los síntomas normales y naturales que tenemos son incómodos, ya cuando realmente nos sentimos muy mal, es porque quizá haya una afección mayor. No dejes de acudir con tu ginecólogo. Estar revisándote, checando tu instrumento, tu cuerpo. Últimas dos respiraciones. Bajo. Vamos ahora del otro lado. Ahora mi rodilla izquierda está sobre mi rodilla derecha. Bien la alineación. Mi bloque está a un costado. Elevo mi brazo. Mirada hacia mi mano. O hacia el mat. Inhalo, exhalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo durante muchos años renegaba del ciclo menstrual del periodo. Para mí era algo nefasto. Algo que si fuera por mí lo inhibiría. Pero tiene algunos años que he ido cambiando mi perspectiva. Es algo que celebro. Es algo que me hace sentir precisamente más mi condición de mujer. Mi energía femenina. Y me fascina cómo me siento justo al terminar el periodo. Es una energía súper bonita. Me siento renovada. La piel es otra. Estás radiante. Tienes una sonrisa maravillosa. Los ojos se iluminan. Estás renovada y lista para nuevamente empezar otro ciclo. Es una maravilla. Somos una maravilla, niñas. Definitivamente, si yo volviera a nacer y me dieran la oportunidad de escoger si fuera a elegir hombre o mujer, definitivamente volvería a escoger ser mujer. Es una maravilla. Últimas dos respiraciones. Nos acostamos nuevamente a nuestro tapete. Vamos a utilizar un bloque en la altura más bajita. Lo colocamos. Ahora, vamos a poner nuestra rodilla derecha sobre el bloque. Vamos a hacer una torsión. Así es que vas a llevar tus rodillas de lado. Tu rodilla izquierda se queda abajo. Y vamos a girar completamente a poner la rodilla que descanse en este bloque. Y con nuestra mano, en este caso es mi mano derecha, voy a intentar tomar mi pie haciendo esta torsión. Y mi mano derecha puede descansar hacia arriba, mirando al cielo o bien sobre mi pierna, como tú quieras. Un minuto por lado, relajamos. Un minuto por würdeasan. Prod 것으로 a la rodilla que descanse en este bloque. En este caso no es el agua lá, porque no es que losあります. Dos respiraciones más. Dos respiraciones más. ¡Excelente! Suelta tu pie. Nuevamente, ambos pies en el mal y vamos ahora al lado contrario. Colocamos nuestro bloque, ahora lado derecho en mi caso. Hacemos nuestro giro. Mi pierna derecha ahora se queda abajo y mi rodilla izquierda descansa sobre el bloque. Me tomo de mi pie y empiezo a relajar. ¡Suscríbete al canal! Inhalo y exhalo. No te olvides de seguir respirando. Respiraciones conscientes y presentes, que sea tu música. La respiración también es fundamental para ayudarle al cuerpo a relajar todavía más. Inhalo y exhalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes tu cuerpo? Últimas dos respiraciones. ¡Excelente! ¡Excelente! Suelta tu pie y nuevamente me incorporo ambos pies en el más. Colocamos el bloque en la planta. Pies juntos y en flex para que no se nos vaya a caer el bloque. Piernas largas. Aquí puedes colocar tus manitas en tu abdomen si quieres. O también dejarlas completamente abiertas, como tú quieras. Inhalo y exhalo. Un minuto. Otra opción también es dejar tus brazos completamente atrás. Relajamos más. Permitimos más. Viparita Karani. Esta variación. Inhalo y exhalo. Un minuto. Dos respiraciones más. Excelente. Regresa tus brazos si es que los mandaste hacia atrás. Flexiona tus rodillas con tus pies en flex para que no se caiga el bloque. Lo retiramos. Nos colocamos en Shavasana. Puedes hacer un Shavasana normal. Ahorita ya descargamos mucho nuestra parte de la zona lumbar. Así es que vas a sentir un poco más de alivio. Si aún así con la práctica todavía sientes cierta incomodidad, entonces podemos hacer un Shavasana de ladito. ¿Ok? Para quitarle peso a las lumbares en Shavasana. ¿Vale? Comienzo a relajar. Lleva tus manos hacia tu vientre. Imagina que una luz azul recorre tu cuerpo desde los deditos de tus pies hasta tu coronilla. Empieza a situarte también en el calor que le proporcionan tus manos a tu vientre. Inhalo. 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 Esa luz azul empieza a recorrer tu cuerpo de manera lenta y suave, proporcionándole a cada parte de ti tranquilidad, serenidad y al mismo tiempo empiezas a conectar con tu esencia, con tu verdadero ser. En el hinduismo Shakti es el nombre utilizado para referirse a la energía femenina que nutre a la divinidad. Se dice que cada uno de los dioses hacen uso de esta energía femenina para potenciar sus dones. Esta energía no es algo separado de ellos, simplemente es un aspecto de su ser. Poco a poco voy moviendo mi cuerpo despertando de forma sutil, moviendo muñecas, deditos, deditos de mis pies, tobillos. Cierra tus piernas, lleva tus manos hacia atrás, estírate. Inhalo y exhalo, regresa a tus brazos. Colócate de ladito. Un par de respiraciones conscientes y presentes aquí. Inhalo y exhalo. Me voy incorporando. Siéntate en postura fácil. Nuevamente lleva tus manos hacia tu vientre. Que esta energía femenina, amorosa, creadora y potencializadora se abra camino y comencemos a ver su manifestación. Que este poder de Shakti se haga presente en las labores, en nuestras profesiones, en nuestras amistades, en nuestros ratos libres, al alimentarnos, al bailar o al contemplar una flor. Que pueda existir una pasión y entrega que nos permita concebirnos ya no fragmentados, sino como un solo ser, con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Bienvenida la energía femenina. Namasté. Namasté.